Carla Sofía Gascon critica fuertemente a la Casa de los Famosos México antes de su final, acusando al programa de sobreslotar a Wendy Guevara y otros famosos de la comunidad LGBT para obtener relevancia, expresando su descontento con los estereotipos presentados y revelando que Televisa la contactó para participar en el concurso. Carla enfatiza que ser LGBT no define a una persona y pide poner fin a ciertos estereotipos.